Música Delegaciones de diferentes municipios recorrieron las principales calles de Cibaté en el encuentro departamental de comparsas, evento que además dio inauguración al Festival Cultural Cibua. Música Siete delegaciones de diferentes municipios de Cundinamarca, incluido el nuestro, se presentaron en el Festival de Comparsa Diosasíe, todo un completo y amplio espectáculo lleno de colorido y alegría. La población nos recibió con al lado, se sintió el apoyo de la comunidad, la comparsa que veníamos representando, se llamaba Sipuzuca, muy quita, la vimos muy apoyados, muy contentos por el apoyo de toda la comunidad, especialmente de los niños, muy contentos los niños. Comparsas de Soacha, Sipaquirato, Cancipaga, Chetá, Mosquera y Cibaté, realizaron una muestra artística e interactuaron con la comunidad. Muestra escénica, expresión corporal, tema, musicalización, utilización de los espacios, entre otros aspectos, se tenían en cuenta por parte del jurado para la calificación, el cual estuvo conformado por tres expertos profesionales. Cada una de las delegaciones cumplió con el recorrido para luego llegar al parque principal, donde tenían la oportunidad de hacer una muestra del trabajo realizado. El segundo lugar fue para el municipio de Soacha con la comparsa El Florecimiento del Primer Jardín. El premio fue de un millón de pesos. Los ganadores del concurso fueron los integrantes de la delegación del municipio de Tocanticipá con la comparsa Genesiclapsis, Vida o Extinción. Ellos ganaron el reconocimiento del público y la suma de un millón quinientos mil pesos. Bueno, lo que nosotros pretendíamos es un llamado de atención al mundo, más que todo a rescatar el valor que tiene la naturaleza, a cuidarla porque cada día la estamos destruyendo más, no valoramos lo que tenemos, el agua la desperdiciamos y lo quisimos de hacer de una manera muy didáctica, muy lúdica con el público, con unos personajes que llegaran, que fueran muy fuertes, de una manera muy enérgica, muy dinámica. Para el cierre del evento de comparsa se presentó la obra de teatro El Cortesano Cabal de la Corporación Odeon. El Festival Cultural Cibua continuó con la presentación de los grupos de rock y ska, salida de emergencia de la Casa de la Cultura de Cibaté y antídoto rock de la capital de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!